Convención de ASI España 2016 El poder que mueve el mundo Amor, transformación, motivación, servicio En el área espiritual, Ty Gibson Comunicador apasionado, profesor y director del ministerio Lightbeaters Es bueno estar aquí Nos vamos a divertir mucho Hay por lo menos tres tipos de diversión que podamos tener La primera es la diversión física Por ejemplo, nadar con tiburones o saltar en un castillo de hinchable, etc. Eso es muy divertido Porque hace que la adrenalina corra por todo el cuerpo ¿Alguien ha hecho puenting? Solo uno ¿Es eso Kim? Kim, ¿Has hecho bungee jumping? ¿Cuál era la altura? ¿20 metros? ¿20 metros? ¡Ah! Eso no es nada, David ¿Alguien ha hecho skydiving? ¿Qué es bucear? ¿Paracaidismo? Pues paracaidismo ¿Alguien ha nadado con tiburones alguna vez? ¿Soy el único que lo ha hecho? Es muy divertido Pero escuchad Pero hay otra categoría totalmente distinta de diversión Y esa es la diversión intelectual Es la diversión de descubrir, del descubrimiento ¿A cuánto os gusta aprender cosas nuevas? ¿No es divertido? ¿Aprender cosas que quizás no sabías antes? Así que nos vamos a comprometer juntos En esa diversión intelectual No va a ser diversión física Así que va a ser la diversión del descubrimiento Pero hay, escuchad bien, hay una tercera forma de divertirse Probablemente la mejor de todas Que es la diversión emocional Cuando sentimos cosas En nuestros corazones Así que vamos a tener las dos La intelectual y la emocional Esa diversión ¿Estáis listos para que empiece la diversión? No empiezo hasta que no lo digáis ¿Estáis listos, sí o no? Sí Así que empecemos con la diversión Voy a decir una palabra Es una palabra rara Y quiero saber, tengo curiosidad por saber Si alguien sabe a qué se refiere esta palabra ¿Estáis listos para la palabra? Levantad la mano y sabéis lo que significa esta palabra Esta es la palabra Bugatti Levantad la mano, si es tímidos Algunos Algunos Otros estáis con la mirada un poco perdida ¿Estáis intentando adivinar en vuestra mente? ¿Estáis intentando adivinar en vuestra mente? ¿Estáis diciendo Bugatti? Bugatti Es una pasta exótica Una pasta exótica No, no es una pasta exótica Pues no lo es No hay nada en la pantalla Lo volvemos a intentar Patience Paciencia ¿Es que va a funcionar? No, no Bueno Bueno Ok ¿Qué es esto? Es un Somebody said a car Un coche No insultéis al Bugatti No insultéis al Bugatti No es un coche cualquiera Esto es una máquina para conducir, ser conducida A los Bugatti no les gusta que le llamen coche A los Bugatti no les gusta es que le llamen coche A driving machine ¿Sabes? ¿Puedo apagar las luces? ¿Puedo apagar las luces? ¿Puedo apagar las luces? ¿Puedo apagar las luces? Las luces para que veamos mejor No sé quién tiene en charge de eso Pero el Bugatti Déjame que os explique el Bugatti El Bugatti La última vez que lo miré El Bugatti es el coche legal más rápido que hay en la tierra No sé en la actualidad qué es Porque hay veces que hay coches que son más potentes Porque es una competición Pero el Bugatti es muy rápido Si tuviera alas volaría Muy rápido Si quieres tener un Bugatti Te costaría unos 2 millones de dólares ¿Quieres uno todavía? Sí 2 millones de dólares Sí, sí Así que escuchen Pero si queréis añadir alguna cosita Como por ejemplo asientos de cuero Y aire acondicionado Ya vas a 2,2 millones de dólares Lo fascinante del Bugatti Es que es tan rápido Que tus ruedas Se estropearían Si tuvieras que ir a tope de velocidad Durante 12 minutos Lo cual hace que sea muy rápido Pero también muy caro Cambiar las 4 ruedas ¿Cuánto? 42,000 dólares Serían 42,000 dólares Es un coche muy caro Pero hay algo que os tengo que decir Acerca de este coche Tuve la oportunidad de conocer a alguien Que tiene un Bugatti No lo he conocido de siempre De hecho no lo había conocido antes Y estaba viajando a su país Y estaba haciendo pues eso Iba a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí Pero antes de que yo fuera Un amigo me dijo Vas a ir a ese país Y dije sí, voy ¿Sabías que hay un adventista en ese país Que tiene un Bugatti? Y yo dije No, ¿en serio? ¿Qué es un Bugatti? No lo sabía Así que me enseñó esta foto Así que tenemos un hermano en la iglesia Que tiene uno de estos Sí Y yo dije ¿Y voy a ese país? He said yes Voy, sí, vas Así que lo voy a conducir No, no lo harás Este coche es muy caro No puedes conducirlo He oído el rumor He escuchado el rumor He oído el rumor Que solamente el dueño del Bugatti Conduce el Bugatti Ni siquiera a su mujer Le permite conducir Y eso está mal ¿Sí o no? Mal Mal marido Pero yo le dije a mi amigo Pero yo lo voy a conducir Si voy a ese país Y hay una Adventista que tiene un coche de estos Lo voy a conducir Así que hicimos un pacto Me fui al país Una apuesta Conocí al hombre Conocimos al hombre Comimos en su casa Esta es mi esposa Esta es mi esposa Nos dijo Este es mi hijo Y este es nuestro bebé Nuestro bebé nuevo Estábamos mirando al bebé Qué bonito bebé ¿Dónde está el Bugatti? Dice Vente fuera Así que fuimos al garaje Apretó el botón Se abrió la puerta Y sacó el Bugatti Y sacó el Bugatti Dice Qué bonito Mi corazón palpitaba Y le dije ¿Podría conducir el Bugatti? Y él dijo No ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Sabes lo que cuesta este coche? Sí, lo miré en Google Y Google lo sabe todo Sé lo que cuesta Y todavía quiero conducirlo Y él dijo No Escucha Le dije ¿Eres adventista? Sí, lo soy Yo también lo soy ¿Crees en la Biblia? Le pregunté Sí, dijo él Yo también Le dije ¿Has leído Hechos capítulo 2? Donde la Biblia dice Que los creyentes Lo tenían todo en común Así que hermano Si crees en la Biblia Tu Bugatti Es mi Bugatti Este es nuestro Bugatti Es nuestro Déjame conducir mi coche Dijo No Mi Bugatti Es mi Bugatti Y no tienes uno Le dije Mira, si me dejas conducir tu coche Lo usaré en una ilustración de un sermón Y me miró y me dijo Así de fácil fue Y entonces noté Mi esposa estaba detrás mío todo el rato Mirando a ese hombre Diciéndole No No dejes que mi marido conduzca ese coche Cuando la vi a ella La miré Y le dije Silence woman Calla Calla mujer Nunca lo había dicho Nunca lo había dicho Así que me metí en un gran problema Esa noche me dio una paliza Pero pude conducir el Bugatti Y cuando estaba conduciendo ese coche El hermano me dijo No podemos ir muy lejos porque se queda sin gasolina muy pronto No pasa nada, podemos ir a la gasolinera y ponerle un poquito más No, porque es un combustible muy especial Es muy especial, es muy puro Todo esto lo he compartido para deciros algo El Bugatti es una máquina para ser conducida El combustible que utiliza es muy específico y es puro ¿Qué es un ser humano? El Bugatti está diseñado para ser conducido Y yo quiero proponeros algo Y esto es revolucionario Todo lo que vamos a descubrir Es realmente increíble Así que seguid esto con cuidado En este libro, Amor y Supervivencia El Dr. Dean Ornish Cuando escribió el libro Era un estudiante en la Universidad de Harvard Notad las palabras en la portada Amor y Supervivencia Así que está hablando de supervivencia biológica, física, salud Y él ha buscado investigación científica de todo el mundo Y este es el resumen que hace de todo lo que él obtuvo ¿Lo podéis ver bien? Todo lo que promueve sentimientos de amor y de intimidad cura Por lo contrario, todo lo que promueve Isolación, separación, soledad Pérdida, hostilidad, enfado Sinismo, depresión, alienación Y sentimientos de este tipo Notice Sentimientos ¿Eh? Sentimientos ¿All right? Often leads to suffering Con frecuencia nos lleva al sufrimiento Enfermedad Y muerte prematura por esas causas ¿Estáis escuchando lo que este doctor nos propone, nos dice? Lo que nos dice es que la evidencia científica revela algo increíble Si vives en relaciones que son positivas Hay amistad Hay amor Hay empatía En esa relación La salud biológica va a subir, va a mejorar En realidad, este doctor hace un estudio donde él prueba, demuestra Que incluso el simple hecho del afecto, del toque Este contacto Este contacto amigable El doctor muestra que cuando esto está ocurriendo ahora Los glóbulos blancos van en aumento en mi cuerpo Y eso le ayuda a tener menos predisposición a enfermarse de cualquier tipo de enfermedad Es algo que incrementa Esto es una interacción simple Pero si construimos una amistad Empezamos a conversar Esto es increíble, escuchad Si solamente nos acabamos de conocer y nos chocamos la mano Los glóbulos blancos ya suben Pero si construimos una amistad Y entonces me voy a casa Y pasa un año Pero tenemos una amistad ahora Y nos volvemos a ver Solo por el contacto visual ¡Ay, qué bueno verte! El solo hecho de volver a vernos en nuestra misma presencia Estar juntos Hace que nuestra salud biológica suba Aumente Y va más profundo Si vives en un hogar En una casa Donde hay amor Y amistad Amabilidad Y cortesía Entonces hay una mayor resistencia biológica contra la enfermedad Pero si vives en un tipo de relación La misma mano que puede ser afectiva y amable Puede ser levantada para golpear o para hacer daño Palabras de enfado pueden ser dichas Y ahora escuchad Solamente el hecho de decir palabras de enfado Se registra, se graban las emociones Y por lo tanto impacta negativamente a nuestra salud Mirad esto Esto es verdad para todos nosotros Tenemos la región donde no funciona bien Y la región donde hay optimización Así que en la parte de la función mala El racismo, la soledad Incluso el dolor El enfado Todo ese tipo de cosas todas tienen algo en común ¿Qué tienen en común? Que están centradas en uno mismo Yo antes que tú ¿Sí? Ahora mirad En el otro lado Donde tienes experiencias O emociones como la generosidad El perdón Incluso la lealtad en una amistad Todas estas actitudes y emociones tienen algo en común ¿Qué es lo que dice ahí? Están centradas en la otra persona Yo existo para ti Y tú existes para mí Pero en el momento en el que yo empiezo a existir para mí Entonces mi salud biológica Empieza a estar comprometida Empieza a enfermar Pero cuando hay una relación mutua Y vivencia uno para el otro Protegemos nuestra salud So, none of this is spiritual We're in a church Nada de esto es espiritual Y sin embargo estamos en una iglesia Dr. Dean Ornish is not telling us these things Because he is a pastor or a theologian Este hombre no nos está diciendo esto Porque es un pastor o un teólogo He is telling us these things as scientific discovery Esto nos lo está diciendo Y nos lo está informando como un descubrimiento científico Now he points out that to the degree That a person moves From these kinds of experiences To these kinds of experiences Y él nos dice que en la medida que un hombre Es capaz de pasar de ese tipo de experiencias Al otro tipo de experiencias Poor health can actually be repaired Una salud pobre puede empezar a mejorar Even blockage in the arteries Incluso esas arterias bloqueadas Can be reversed Pueden mejorar By friendship Simplemente por amistad Así que no toméis esto como una excusa Para no hacer ejercicio También necesitáis hacer deporte Tenéis que comer bien Pero lo más importante en la vida Son las buenas relaciones Deseamos buenas relaciones Y morimos cuando no las tenemos Así que el doctor Ornish dice lo siguiente Esto es lo que dice La evidencia científica Deja poca duda O pequeña duda Acerca de que el amor y la intimidad Son determinantes poderosos De nuestra salud Y nuestra supervivencia Pero notate esto Él dice El por qué tienen este impacto Sigue siendo un misterio Él dice Estamos creados Para la conexión y para el amor Pero no sabemos el por qué Es algo que le supera Así que este doctor Para hacer su investigación Fue por todo el mundo Y se entrevistó con 26 expertos Médicos Biólogos Psicólogos Gente muy inteligente Y les preguntó a todos Si simplemente somos animales evolucionados O que evolucionamos Y si la ley máxima Del ser creado Es la supervivencia del más fuerte Doctor Ornish Entonces él les preguntó ¿Por qué ¿Por qué El amor O el estar centrado en el otro Es una influencia tan poderosa? Y le preguntó a 26 expertos En todo el mundo Y todos contestaron Algo así ¿Estáis listos? No lo sabemos No tiene sentido Porque la teoría evolucionista dice Que deberíamos tener Mayor posibilidades de sobrevivir Justamente en el egoísmo Y no en el amor Así que esta es la conclusión Del doctor Ornish El misterio permanece Nadie puede explicar El por qué El amor y la intimidad Importan tanto Esto es todo ciencia No tiene nada que ver Con la Biblia O con religión O con asuntos teológicos Estos son simplemente Científicos Haciendo descubrimientos Y esto es lo que descubren El Bugatti Es una máquina Para ser conducida El ser humano Es una máquina Para amar Psicológicamente Emocionalmente E incluso biológicamente Oscar Oscar Es una máquina Diseñada para amar Oscar Es una máquina Diseñada para amar Cualquiera de nosotros Estamos diseñados Emocional Espiritual E incluso físicamente Para amar Y lo mismo Es cierto Para cada uno De vosotros Y lo mismo Es cierto Para él Pero la biología Evolucionaria No puede explicarlo La evolución Lo que dice Es que somos Máquinas Biológicas Para sobrevivir Esto es lo que explica Lo que significa Ser humano Está el ratón Está el canguro Y está el ser humano Y no hay mucha diferencia Entre ellos Somos máquinas De supervivencia biológica Y desde este punto de vista La ley máxima Para el ser humano Es la autopreservación Pero toda esta ciencia Nos revela Que al contrario Somos máquinas Espirituales Para amar Y que la máxima ley Es el centrado En el otro El rey Salomón En la Biblia En el libro de Proverbs En el libro de Proverbios Capítulo 19 Una declaración Muy profunda Hecha Hace miles de años El rey Salomón Hace una observación Acerca de la humanidad Y él dice Lo que el ser humano Lo que el ser humano Desea Es un amor Incondicional Esto es lo que tú quieres Esto es lo que yo quiero Esto es lo que tú quieres Es lo que yo quiero Más que otra cosa Os doy una ilustración Imaginad que yo soy Extremadamente rico Millones y millones de dólares Y he traído mil millones de dólares aquí Conmigo ahora And I offer it to you It is yours Would you like it Are you uncertain I have one billion dollars Do you want it or not Más de un millón de dólares aquí ¿Lo queréis o no? Yeah, see You want this money I say It is yours You can have it Oh, you are so excited Oh, what am I going to buy I'm going to buy A lot of pizza Un montón de pizza Un Bugatti Un Bugatti Some new shoes Unos zapatos nuevos You are so excited It's all yours Es todo vuestro Pero entonces os digo Hay una pequeña condición La única condición es que Nunca más puedes llegar a tener contacto Otra vez con tu propia familia Ernesto This beautiful little girl You can One billion dollars But you can never see her again Ernesto Tu hijita Y no la puedes ver más No, of course you don't want the money Ya no quieres el dinero You are married To the man of your dreams Estás casada con el hombre de tus sueños Or maybe not O quizás no But you're married Pero estás casada And because you're married You are in love Y porque estás casada Estás enamorada Hipotéticamente One billion dollars It's all yours Un millón de dólares Es todo tuyo But you can never have contact With the people you love the most Ever again Pero no puedes volver a tener contacto Con las personas A las que más amas Nunca más Does anybody still want the money ¿Hay alguien que todavía Quiere el dinero? Maybe just two or three Very immature Materialistic boys Quizás un par de chicos Muy maduros Y materialistas No girls Pero no las chicas Ellas ninguna quiere el dinero No importa la edad que tengas Ok Here's the thing Esta es la cosa Human beings Are By nature Por naturaleza Por diseño El ser humano está hecho Para amar Esto es lo que quieres ¿Cuál es la palabra? Esto es lo que tú deseas En lo más profundo de tu ser Deseas ser amado Con una cierta cualidad Calidad de amor ¿Cuál es el amor? Incondicional Ese amor que es fiel Y leal Quiero que imagines conmigo ahora ¿Hay algo que sea mejor Que saber Que alguien te ama Y que tú le amas de vuelta ¿Hay algo mejor que eso? ¿Hay algo más bonito Que ver a dos personas Que crecen hacia la vejez Juntos Siendo amigos Desde la infancia ¿Hay algo más bonito Que enamorarse Y seguir enamorado? Dos versículos bíblicos Que pueden resumir Toda la imagen Que acabamos de ver El primero es de Moisés En el Génesis Es una observación Muy profunda Dios Hizo al hombre A su propia imagen Esto no es muy profundo Podrás decir Hasta que lo comparas Con esto El apóstol Juan Nos describe la imagen ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Juan dice Dios es amor Si Dios es amor Si Dios es amor Si yo fui creado La imagen de Dios Si Dios es amor Yo fui creado Para amar Este es el lugar más alto Que el ser humano Incluso puede llegar A imaginar C.S. Lewis C.S. Lewis Fijaos la lógica coherente Que utiliza C.S. Lewis Para hablar de esto Mirad lo que dice Las criaturas Las criaturas no han nacido Con ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Deseos Esta es su lógica Él dice Las criaturas no han nacido Con un deseo A no ser que la satisfacción Para ese deseo exista Un bebé siente hambre Bien Pues hay algo Que se llama comida Hay una correspondencia Tengo hambre Hay comida Un patito Quiere nadar Pues existe algo Que se llama agua Sacas al patito Del agua Y las patitas Todavía siguen moviéndose Los hombres sienten Deseo sexual Bien Pues hay algo Que se llama sexo Así que hay esto Y esto Esto y esto Esto se corresponde Con esto Cada deseo Tiene algo Que le empareja Que se empareja Así que esta es su conclusión Esta es la conclusión De C.S. Lewis Si yo encuentro En mí mismo Un deseo Que no tiene experiencia En este mundo Que pueda satisfacer La explicación más probable Es que yo fui hecho Para otro mundo Así que si yo encuentro En mí mismo Escuchad Un deseo Por amor fiel Para un amor perfecto Un amor que sea incondicional Pero todas las relaciones humanas Que yo conozco Se quedan cortas Entonces yo fui creado Para un tipo de amor Que trascienda Las relaciones humanas El apóstol Pablo Lo dice así Nosotros a través del Espíritu Esperamos por la justicia Que opera A través de la fe Pero la fe Actúa por el amor Así que mirad Hay tres palabras Que tenemos que ver La primera Justicia Fe Y amor Justicia Fe Y amor Esto es fascinante En el texto Quiero definir Esta palabra Que encontramos En el texto Para que seamos Lo que significa Working En el griego Es la palabra Energio O energeo Obra Obra Sería la palabra Que tenemos en la traducción española Viene de la palabra Energeo En español La traducción exacta Es energía Lo que está diciendo Pablo Es que la justicia Es por la fe Y la fe Es energizada Su combustible Es el amor ¿Qué es la justicia? No os dejes intimidar Por esa palabra En el contexto bíblico Significa Integridad relacional Es que coexistimos Sin hacernos daño La justicia Se consigue a través De la fe Por confianza Por confianza Pero el combustible De la fe Es el amor Una autora llamada Elena White Lo dijo de esta manera Es una frase poderosa Solo por el amor El amor es despertado El amor da luz al amor Tú y yo tenemos Una necesidad profunda Vital ¿Sabéis lo que necesitamos? Necesitamos Necesitamos Encontrarnos Con el amor Fiel de Dios Por nosotros Porque en ese encuentro En ese encuentro Mi amor será Despertado Hacia Dios Y también Hacia los demás Así que el Bugatti Es una máquina Para ser conducida Y tiene una fuente De combustible Muy pura Así que tú y yo Somos máquinas de amor Y estamos creadas Para las relaciones La mejor parte De la vida Son las relaciones Que tenemos Y sin embargo No podemos hacerlo No nos sale bien El tener relaciones Saludables Sin el amor El amor es la energía Es el poder Que hace que sea posible Que nos amemos En nuestras relaciones Este es nuestro destino Como seres humanos Pase lo que pase En tu vida Tú tienes tu vida Yo tengo la mía Estés pasando Por lo que estés pasando Hay algo que es cierto Hay relaciones Hay buenas relaciones Y malas relaciones Te preguntas ¿Qué hacer? En relación a tus relaciones Hay una relación Que transcende Que trasciende A todas las relaciones Y alimenta Y le da combustible A todas las demás relaciones En el grado En la medida Que tú experimentes Y conozcas El amor de Dios Todas las demás relaciones Serán elevadas En la medida En la medida En que conozcas De ese amor Todas las demás relaciones Serán también Elevadas En el contexto Del amor de Dios Todas las demás relaciones Que tengas Van a mejorar Gracias por tu tiempo Esta noche Oremos Padre celestial Pausamos para preguntarte Pedirte Señor Que reveles tu amor Hacia nosotros Ayúdanos a ser conscientes De que fuimos creados Para amar Incluso nuestra salud biológica Tiene impacto Ha sido impactada Por nuestras relaciones Padre te pido Que nos atraigas Que nos atraigas Hacia ti Que podamos conocerte Y que podamos sentir El gozo De sentirnos Perfectamente amados Por ti Gracias por las cosas Que hemos aprendido Esta noche Y gracias por revelarnos Señor Que lo que realmente Necesitamos Es ese amor Incondicional Que podamos movernos En esa dirección En el nombre de Jesús Amén